Y tenemos respuesta del Gobierno Municipal debido a esta protesta que se está adelantando en la Alcaldía de Arauca, debido a las inundaciones que se están presentando, dicen que el Gobierno Municipal está haciendo todo lo posible para darle una pronta solución, que están a la expectativa esperando para reunirse con las comunidades que protestan, que también nos dicen que a veces no se ponen de acuerdo allí en los habitantes o en los diferentes líderes sociales o líderes comunitarios que están protestando allí en la plazoleta de la Alcaldía de Arauca. Secretario de Gobierno del Municipio de Arauca, el señor César Valderrama habla sobre esta situación donde nos da a conocer que se está buscando todos los recursos para poder solucionarle la problemática a estas personas que allí o que están necesitando ayudas humanitarias y darle una pronta solución por las inundaciones que se están presentando en varios sectores de la capital del Departamento de Arauca. Es compleja porque son muchos sectores los de la ciudad y lógicamente el sector rural que se han visto afectados por el desbordamiento del río Arauca y por supuesto el aguacero que cayó en días pasados que inundó gran parte de la ciudad. ¿Qué hemos hecho nosotros? Nosotros hemos adelantado con los cuerpos de socorro a través del Comité Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres que ha sido convocado y liderado por el señor Alcalde. Nos hemos reunido todas las instituciones e instancias que tienen que ver con la atención inmediata de esta situación que se presenta. Ha sido muy complejo. Ustedes saben que una vez el río Arauca ingresa, pues hasta que él no baje la cota que trae, pues es muy complicado evitar que desafortunadamente se vean perjudicados todos nuestros campesinos, el sector rural, todos los sectores que han visto y ya tocó también varios barrios de la ciudad de Arauca. Este fin de semana se llevó a cabo una donatón, se recogieron bastantes elementos, ropa, alimentos, precisamente en estos momentos en el Cuerpo de Bomberos están distribuyendo de tal suerte que podamos atender a la mayor cantidad de familias afectadas, priorizando desde luego a aquellas que más necesidad tienen. Igualmente, mañana, entiendo ya están llegando, mañana o pasó mañana, una serie de ayudas que se adquirieron precisamente con el decreto de calamedia pública que hiciese el alcalde recientemente. Se logró hacer una contratación rápida y esperamos, esperamos que esta semana contemos ya con estas ayudas que ya nos va a permitir atender un mayor número de habitantes y de comunidades afectadas y damnificadas por esta ola invernal. Decirle que los cuerpos de socorro, Defensa Civil, Cruz Roja, bomberos, todo el equipo de la Administración Municipal, la Secretaría de Gobierno, el mismo señor alcalde ha estado liderando desde el Cuerpo de Bomberos donde se ha establecido, digamos que el puesto de mando para atender toda esta emergencia, las diferentes acciones que se vienen atendiendo. No hemos desprotegido a la comunidad, la comunidad a entender es que desafortunadamente esto se regó por todo el municipio e inclusive en Cañolimón ayer estuvieron nuestros bomberos y por la vía prácticamente el agua les llegaba a la cintura. Entonces para que ustedes se den cuenta de la magnitud desafortunadamente de este evento de la naturaleza. Entonces esperamos poco a poco ir sorbentando las situaciones. Desde luego también que la información se está ingresando al RUD, que es la plataforma que maneja la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, para que ellos confirmen la cantidad y el número de familias damnificadas de tal suerte que podamos tener muy pronto, que es lo que esperamos todos los arrocanos, la ayuda del Gobierno Nacional, porque la capacidad administrativa está desbordada de parte del municipio, la gobernación nos ha apoyado también en algunas cosas, pero ustedes deben entender que no solamente el municipio de Arauca, sino todo el departamento en diferentes localidades que se ha visto afectada. Entonces seguimos trabajando en eso, Hernán, créanme que es un compromiso, sabemos las dificultades. Yo personalmente, atendiendo las instrucciones del señor alcalde, he estado en los sitios, ayer el domingo estuvimos en clarinetero repartiendo agua, ayer estuvimos en bomberos prácticamente todo el día recibiendo los apoyos, las ayudas, y vamos a continuar así, Hernán. Este es un compromiso permanente y esperamos que prontamente se puedan ir dando algunas soluciones que no van a ser definitivas, porque necesariamente tenemos que esperar a que esta ola invernal pase y que el río baje la cota. En cuanto al diálogo con las comunidades que vienen protestando aquí en la flajoleta, ¿está puesto la gobernación? Sí, 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 por supuesto, estamos esperando que están adelantando ahorita unas reuniones los líderes y el señor alcalde ya nos ha comentado que una vez tengamos acceso a los líderes que están propiciando, pues digamos que esta situación aquí en las oficinas de la administración municipal podamos efectuar un diálogo transparente, cordial, y que ellos entiendan lo que venimos haciendo, porque créanme que sí venimos actuando, sino que es muy grande la situación que hoy se registra en el municipio de Arauca. César Valderrama, secretario de Gobierno del municipio de Arauca.